la twisby kai es la última novedad de la marca taiwanesa twisby como veréis es una pluma que estéticamente es muy diferente a la de otras de la marca en este caso como veis viene presentada en unas cajas muy similares a las de la serie eco pero bueno aquí ya veis que está fabricada en resina con unas tonalidades azules que van variando con la incidencia de la luz la verdad es que es una estética preciosa y ya os digo que bastante inusual dentro de esta marca combina las resinas azules con detalles dorados con un tono oro rosa veis aquí el detalle en el capuchón en el clip y aquí en el interior al desenroscar veis que tiene una pequeña ventanita transparente que es la que nos va a permitir ver el nivel de tinta porque claro en twisby normalmente los cuerpos los barriles son transparentes pero en este caso pues no es así en este caso para cargarla debéis accionar esta rosca trasera porque como habitual esto sigue en twisby los sistemas de carga vienen incorporados en las plumas y la gran mayoría de ellas no utilizan cartucho en la caja encontraréis también esta pequeña llave para desmontarla y grasita de silicona estos elementos no son necesarios para cargar la pluma y son indicados para su mantenimiento pero no os la hacéis a usarlo nada más de desempaquetar porque no es necesario y bueno el cuerpo la verdad es que es hipnótico estos destellos estos cambios de color azul la verdad es que son preciosos y la combinación con el oro rosa pues nos ha encantado gracias por vernos